Son groseros con clientes empleados del módulo de licencias ubicado en la avenida Zamora, casi esquina con Carranza, en el centro de Coatzacoalcos. Quienes acuden a obtener el carnet de manejo son insultados por dos empleadas de ese establecimiento. Los afectados también acusan que el servicio se da de ocho a las nueve, cuando debiera ser hasta las cuatro de la tarde. Los conductores pidieron a quien corresponda que por favor haga algo para evitar tanto abuso de los empleados.